Una unidad de cruzo roja con cuatro personeros y un costo entre los 700 mil y el millón de colones. Eso será lo que utiliza la benemérita institución para vigilar a los romeros de nuestro cantón, que partirán el próximo viernes rumbo hacia el Santuario Nacional para visitar a la patrona de Costa Rica. Sí, bueno, nosotros siempre asignamos una unidad para que acompañe a los romeros durante todos los días de la caminata y también luego ahí ya después del cerro hay algunos puestos de otros comités y hay todo un operativo muy muy grande que desarrolla la Cruz Roja en lo que es Cartago exactamente. Entonces pues para velar por la protección de los peregrinos, entonces es que montamos todo ese operativo. Con muchos años de experiencia en este tipo de eventos y siguiendo de cerca a cientos de romeros que realizan el viaje entre el Cerro de la Muerte, los personeros de Cruz Roja tienen claro lo que se van a encontrar como posibles casos para atender. Dolores musculares, muchas descompensaciones, deshidratación, personas que les forman poña en los pies, pero eso es lo que más atendemos. Las recomendaciones nunca pueden faltar para el viaje rumbo a la Virgen de Los Ángeles. Sea tranquilo y sin problemas. Cosas importantes, muy importantes, llevar los medicamentos. Todas las personas que tienen enfermedades fríquicas y que así deben de estar recetadas, pues deben llevar sus medicamentos para tomárselos. Igual en los mismos horarios que está especificado por la parte médica, utilizar un calzado adecuado, no llevar zapatos nuevos, gestionar la neuromería, sino zapatos que ya los hayan utilizado, ropa de acorde. Acordemos que aquí tenemos que pasar el Cerro de la Muerte, llevar protección para la lluvia, ir bien abrigados. Caminar en grupos es muy importante, tener cuidado con los vehículos. Es una carretera muy transitada y en algunos momentos han habido algunos accidentes. Otros cuerpos de Cruz Roja trabajan desde el fin de semana anterior cuidando a otro grupo de romeros que ya están en camino desde diferentes localidades de la zona sur. ¡Gracias!